hoy en este vídeo yo quiero compartirte cómo reclutar en redes sociales vamos a dedicar vídeos específicos para linkedin para facebook para twitter sin embargo aquí yo quiero darte como un contexto general porque debemos de actualizarnos y subirnos a esta nueva plataforma del reclutamiento 2.0 este tipo de reclutamiento va a exigir nuevas competencias para el personal que se dedica a la selección de el talento que va a llegar a tu organización es muy importante que como experto de recursos humanos entendamos que la persona que está en reclutamiento es como un nodo de la organización con todas las redes que pueden estar alrededor de la organización es decir tú tienes que empezar a desarrollar esas habilidades de ser un ser social que no nada más estés esperando a que la gente traiga su currículum sino que tú también abras tu cartera de opciones inscribiéndote asociaciones de recursos humanos participando en congresos en seminarios donde puedas crecer tu cartera de contactos o de networking para que siempre puedas tener opciones de reclutar personal a todos los niveles también es muy importante que tú estés orientado y seas consciente de que tengas tus tarjetas de presentación porque como ya eres un ser más social que tiene que estar abriendo relaciones fuera de la organización pues es muy profesional que tú dejes tu tarjeta para que esto también te haga tener mejores relaciones y que realmente desde el inicio te la creas de que esto del reclutamiento está cambiando ya no nada más es estar atrás de un escritorio ahora tienes que salir de la organización hacer estas relaciones para que cuando tengas vacantes tengas muchas opciones de dónde reclutar gente también es muy importante que si eres una persona tímida y todavía no tienes esa capacidad de interactuar con muchas personas es importante que te comiences a preparar que brinques tu sombra como yo digo y que empieces a interactuar con la mayor cantidad de personas porque en la medida que tú tengas una red más amplia en esa medida se va a reducir el tiempo en el que tú puedas cubrir tus vacantes también es muy importante de que si ya eres una persona no sé de 40 o más años y estás en reclutamiento pues que también no le tengas miedo a la tecnología y comiences a actualizarte porque las nuevas generaciones el medio por el que van a buscar trabajo va a ser a través del internet y por eso es bien importante que tú tengas presencia ahí y si hoy todavía no la tienes o no sabes cómo pues te tengo noticias tienes que saber porque eso te va a hacer un reclutador más competente también es muy importante que entendamos que la penetración de las redes sociales está llegando a su madurez más del 30% de la población mundial utiliza todos estos mecanismos de redes sociales para estar actualizado para buscar empleo y si tú no estás ahí pues simplemente ya no existes para todas estas personas que ya tienen el hábito de buscar en estos medios es bien importante que tú tengas presencia en facebook en linkedin en twitter en instagram en youtube como empresa para que esto te ayude a abrir los canales donde alguien puede saber de tu organización ok entonces ahora vamos a compartir cuáles son requisitos antes de empezar con el reclutamiento en todos estos medios porque no nada más se trata de que tú cuelgues tu vacante y ya vas a tener éxito no quiero ser bien honesta tienes que prepararte antes de empezar a lanzar todos estos estímulos para que realmente tengas éxito lo primero es que como recursos humanos te tienes que coordinar muy bien con el área de marketing de tu organización o si no tienes área de marketing pues tienes que buscar la manera de que algún experto les asesore para que toda la imagen que salga en redes sociales tenga una imagen atractiva porque una imagen atractiva porque haz de cuenta que esto es como una tarjeta de presentación y si realmente no vende no enamora no es atractiva a esos candidatos pues por más esfuerzo que hagas no vas a conectar con todo ese mercado que está buscando trabajo también es muy importante que no hagas esfuerzos de una sola vez tú lo haces y ya que te metes a linkedin a facebook a twitter a donde sea tienes que mantener actualizado el headline o el encabezado para que siempre esté cambiando con una periodicidad para que si alguien se mete siempre no esté viendo lo mismo o vea una vacante muy vieja que publicaste hace algunos meses porque esto te vuelve obsoleto recuerda que todo lo de internet está cambiando y se tiene que actualizar así a esa velocidad otro punto también muy importante que es un requisito antes de salir a estos medios es que tú tienes de tienes que analizar y tener una descripción detallada y muy clara de quién eres como organización porque desde ahí la gente lo lee y esto empieza a conectar y hacer vínculos aquí es importante que no sea rollero que no pongas cosas que realmente no le van a importar al usuario que va a ver tu información no tienes que pensar en ti tienes que ponerte en los zapatos de esas personas para poner información muy clara y muy directa también es muy importante que una vez que ya pusiste todo esto así muy profesional empiezas a compartir información de calidad o sea no se trata que nada más por publicar es lo único que vas a estar compartiendo tienes que también compartir contenido de calidad para que los seguidores o la gente que esté en estas redes sociales con tu empresa vean valor y sigan estando contigo es muy importante también que esto se haga de manera periódica y no nada más cuando tienes temporadas altas de vacantes o sea tiene que haber una consistencia para que siempre estés en la mente de sus usuarios y algo bien importante es que tienes también que interactuar interactuar hay redes sociales como como linkedin como el google plus que tú tienes que también compartir opinar para que seas un usuario activo porque si no eres un usuario activo pues simplemente eres como el vendedor que cuando se acuerda quiere vender y aquí no aquí se trata de tener relaciones sólidas con toda esta red a través de interacciones de opinar de compartir información de valor de inclusive este tú también en su momento dar algún dato que le sirva a estos compañeros que están dentro de estas redes para que seas una persona activa te deseo mucho éxito comienza con esto y en los siguientes vídeos nos vamos a enfocar a cada una de las redes para darte las mejores prácticas gracias y nos vemos pronto bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción bien en nuestras redes sociales soy ana maría godínez y recuerda que si quieres puedes